¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Esa conexión que tú bien dices, esa magia que se generó el año pasado, parece ser que nos ha perdido. También yo creo que un poco por el buen hacer del club en todas estas campañas que está realizando. La gente está respondiendo genial e intentando mantener esa llamita viva. La verdad es que contento de que así sea y a ver si el año que viene podemos volver a crear momentos mágicos como los vividos el año pasado que fueron maravillosos. A la gente la verdad es que poco se le puede decir porque se han respondido espectacular y más cuando los resultados no han sido del todo buenos. Lo de siempre, darle las gracias por todo lo que hacen, todo lo que aportan. Que nosotros, que yo, estoy aquí por ellos y para ellos. Este club no tiene sentido sin su afición. Es el gran valor de este club y vamos a intentar cuidarlos y vamos a intentar hacerles disfrutar que para eso estamos aquí. Era intención nuestra desde que llegamos de Renovar y Toro, lo que pasa es que hay unos tiempos que hay que esperar y bueno, al final lo hemos conseguido. Él ha hecho mucho por la labor para estar aquí, para Renovar, perdón, y nosotros estamos encantados de que esté una temporada más con nosotros. Ya lo conocemos todos, ya también, aparte de deportivamente, personalmente, es un tío espectacular. Ha jugado 34 partidos, creo que son, esta temporada. Ya no es por algo personal, sino es por, deportivamente, estar como un toro y lo normal es Renovar. Son personas, son jugadores que merecen estar aquí el tiempo que ellos crean. Aitor es una persona espectacular, un jugador, yo creo que es indispensable en la plantilla del Club Deportivo Tenerife. Y lo que le dije a él, tú vas hasta aquí el tiempo que tú quieras, te la has ganado. En la época de ahora, Mauro, Suso, Ricardo, toda la edición deportiva, pues estamos trabajando 24 horas 7 por el Club Deportivo Tenerife para intentar mejorar la plantilla que tenemos, que no es fácil y bueno, creo que lo conseguiremos. Estamos muy contentos con el devenir del club, con el devenir de la plantilla, con el final de temporada que está haciendo. Y bueno, intentaremos mejorarla para seguir escalando posición en la temporada que viene.